Descubre el mejor lugar para establecer su empresa. Un lugar con atractivos beneficios ubicado en el mejor punto de América Latina que le permite conectarse fácilmente con el resto del continente y del mundo. Conozca el Área Económica Especial Panamá Pacífico. Ubicada a tan solo 6 kilómetros de Panamá Centro y Oeste, Panamá Pacífico ofrece inigualables ventajas para sus inversionistas, tales como conectividad de punta, incentivos migratorios, legales, aduanales y fiscales. Panamá Pacífico es el resultado de una asociación público-privada entre el Estado panameño y la empresa London & Regional Panamá. Panamá Pacífico ofrece una mezcla vibrante de negocios, residencial y servicios recreativos en un entorno de áreas verdes, senderos naturales y espacios abiertos. El lugar ideal para impulsar la competitividad de sedes regionales, servicios compartidos, outsourcing, operadores de logística, sector marítimo y de la aviación, manufactura de alto valor y telecomunicaciones. En Panamá Pacífico podrá tener acceso a talento bilingüe calificado, soluciones inmobiliarias de acuerdo a sus necesidades, infraestructura de clase mundial para transporte marítimo, aéreo y terrestre, el beneficio de tener un aeropuerto internacional en sitio, un centro de capacitación especializado para los colaboradores de las empresas del área y la ventaja de una ventanilla única dentro del área para agilizar sus trámites y procedimientos con más de 17 agencias gubernamentales. Un servicio muy especial que reduce significativamente la carga administrativa a las empresas establecidas en Panamá Pacífico. Un lugar donde la gente puede vivir y trabajar. Esa es una de las características más distintivas del proyecto, que cuenta con una oferta residencial, de entretenimiento y diversas amenidades como canchas deportivas, piscinas, gimnasio, entre otros. El área económica especial Panamá Pacífico cuenta con credenciales globales sin igual y la estabilidad financiera en el principal proyecto de desarrollo económico del país. Hasta la fecha, más de 500 millones de dólares han sido invertidos desde el año 2008. Se han entregado 1,000 nuevas propiedades residenciales y generado 10,000 puestos de trabajo. Panamá Pacífico ofrece un sinfín de oportunidades para el futuro. Para favorecer la instalación de diversos negocios y apoyar las necesidades de las organizaciones multidisciplinarias de hoy en Panamá Pacífico, se cuenta con disponibilidad de oficinas clase A, opción de bodegas clase A y build-to-suit, así como espacios para desarrollo del retail. Más de 250 empresas, y entre ellas empresas Fortune 500 y Fortune Global 2000, como 3M, Caterpillar, Dell, Ranger y otros, ya han dado el paso y elegido Panamá Pacífico. Con una infraestructura de vanguardia, donde la tecnología de negocios y la naturaleza se unen, la calidad de la vida adquiere un nuevo significado. Panamá Pacífico es donde las familias y los negocios pueden crecer juntos. Panamá Pacífico es el camino hacia el futuro. Ven y crece con Panamá Pacífico.